James Johnson fue un médico y obse tres cosas que experimentó en sí mismo la anestesia causada al utilizar cloroformo el 1 de noviembre de 1847. Esto trajo grandes avances en la cirugía y durante mucho tiempo se usó como anestésico, aunque debido a su alta toxicidad se reemplazó por otros líquidos más seguros para los seres vivos. El cloroformo a temperatura ambiente es un líquido volátil no inflamable y de olor penetrante que se descompone lentamente con el oxígeno y la luz solar. Interactúa con ciertos receptores del sistema nervioso, es un depresor que genera de suaves a severas alucinaciones psicodélicas en jóvenes y adultos. Habitualmente se utiliza en tintorerías como disolvente de grasas, en extintores de incendios y fabricación de colorantes, fumigantes o insecticidas o la industria farmacéutica, entre otras.